El caso más reciente ocurrió este jueves en Michoacán, cuando normalistas atacaron las oficinas del Instituto de Educación Estatal y quemaron un automóvil. Como siempre, los afectados fueron los ciudadanos, en sus bienes y en su libertad de tránsito. Apenas dos días antes, en el Estado de México, supuestos normalistas de Tenería secuestraron 13 autobuses con todo y choferes. También se llevaron al menos 8 unidades de carga con garrafones de agua, cervezas, refrescos y pan. Los pobladores de Santa Marta o Cuilan les hicieron frente para evitar que sigan los abusos bajo el pretexto de manifestarse. Y la lista es larga. El 13 de octubre pasado, quemaron una patrulla de la policía de Morelia y dos caros repartidores en la carretera Morelia-Pátzcuaro. Presuntos normalistas en una camioneta con reporte de robo, pidieron ayuda a sus compañeros y confrontaron a los uniformados. El 13 de septiembre, en Guerrero, normalistas de Ayotzinapa incendiaron el Congreso local. Días antes, bloquearon la autopista México-Acapulco. En abril pasado, quemaron por segunda vez el Palacio de Gobierno Estatal. En Chiapas, el 26 de marzo, vandalizaron instalaciones de la Subsecretaría de Educación. Y existen muchos más casos desde hace décadas. El más conocido es el del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Normalistas de Ayotzinapa secuestraron autobuses. Después de eso, 43 jóvenes desaparecieron. Un hecho que hasta hoy sigue sin resolverse y que desde entonces ha dado paso a una serie de delitos en nombre de la protesta. En la cultura jurídica y la Constitución prevé que no puedes ejercer violencia para reclamar un derecho en hacerte justicia por ti mismo. No es un derecho un cheque en blanco, no es mi libertad de expresión. No, sí, pero tienes consecuencias y tienes limitaciones. Lo cierto es que si las autoridades fingaran responsabilidades a los supuestos normalistas, muchos de ellos estarían en la cárcel. Pero durante varios sexenios, la decisión política de no tocarlos por el simple hecho de ostentarse como estudiantes, les ha dado carta abierta a una total impunidad.